Y vamos a empezar aquí en el Distrito Federal. Hace unos 40 días, algunos camellones de la delegación Iztapalapa fueron convertidos en parcelas. Allí se sembraron casi 2.000 lechugas y ayer ya se cosechó la primera vez este tipo de verduras que ustedes van a poder comer en alguna ensaladita. En medio del caos citadino, este camellón convertido en parcela dio 1.700 lechugas que se cosecharon esta mañana. La gente más pobre de la delegación Iztapalapa podrá comprarlas en 2 pesos cada pieza por medio de un programa popular. Se están haciendo alrededor de 3 hectáreas dentro de la delegación. Van encaminadas para el asunto de mejorar la calidad de vida de la gente y lograr una mejor alimentación en la ciudadanía. Estas lechugas italianas fueron plantadas hace 40 días a través del proyecto Agricultura Urbana. Como la tierra no es de muy buena calidad y no tenemos mucho tiempo para enriquecerla, fue hacer aporte de composta directo al costado de las plántulas. Y a la vez ir extrayendo extracto de composta, básicamente ácidos húmicos, lo cual utilizamos como fertilizante foliar. Para alejar a la plaga se usó cáscara de naranja y albácar. Una granizada y fuertes lluvias casi acaban con la siembra, pero el cultivo a lo largo de 1.200 metros cuadrados se salvó con el cuidado de cuatro mujeres. Pues sí necesita mucha atención, es como un hijo tuyo. O sea, sí, hablarles con cariño, atenderlos, tenerlos bien cuidadas, limpias, quitarles las hierbas, ponerle composta. Una tarea que los vecinos ya piensan emprender. Ah, pues muy buena. Estamos aprendiendo para poder sembrar en nuestro patio. Tenemos un pequeño patio y venimos aquí para aprender y esperamos pronto tener nuestro cultivo, ¿verdad, suegra? Una vez cosechadas estas más de mil lechugas, se plantarán aquí después de 15 días acelga, zanahoria y brócoli. Para TBCN, Fanny Miranda.